Buenos días, ánimo, ánimo, ánimo. El día de hoy vamos a informar sobre los programas de bienestar. Y es una información relevante porque ya estamos a un mes de que inicie la veda electoral. A finales de febrero ya comienza la veda porque el primero de marzo inicia la campaña. Entonces, no se pueden entregar apoyos, no se pueden hacer asambleas. Gracias y queremos ser respetuosos de todos estos procedimientos, para no regresar a lo de antes, que no se respetaban los tiempos y había reparto de despensas y materiales de construcción hasta un día antes de la elección. En la noche, eso lo sabe la gente, una semana antes de la elección, toda la noche, desde las siete de la noche hasta las seis de la mañana, tocando puertas y en qué quedamos, cómo nos arreglamos, repartir dinero, comprar votos. Si era una comunidad, un municipio en donde teníamos mucha presencia, a comprar credenciales de elector, para que no pudiesen votar, porque eran votos menos para nosotros. y mil trucos antidemocráticos. Entonces, eso ya se acabó. Y por eso tenemos que informar a la gente de cómo se van a entregar los apoyos de bienestar, que no tengamos que usar el tiempo de la campaña, que es marzo, abril, mayo y la primera semana de junio. Entonces, se va a informar y también lo que llevamos de avance en todos los programas de bienestar. Y al final, Diego Prieto, director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, nos va a dar a conocer cómo va el programa de salvamento arqueológico en todo lo que es la ruta del Tren Maya, como siempre, para seguir dando a conocer toda la grandeza cultural de las zonas arqueológicas, de la gran nación maya, que es un orgullo, que es algo que tenemos que seguir exaltando. Afortunadamente se ha avanzado mucho, porque se habla aquí en La Mañanera, se presentan videos y muchísima gente ya tiene muchos deseos de ir a las zonas arqueológicas, y está creciendo el número de visitantes. Ojalá y Diego nos informe sobre eso, cómo están creciendo los visitantes a Chichen Itzá, a Tulum, todo lo que son las zonas arqueológicas. Entonces, vamos a empezar y es Ariana, la primera. Buenos días, con el permiso del señor presidente. Vamos a informar sobre las pensiones y programas de bienestar. Adelante. Para este pago adelantado que se va a realizar con motivo del proceso electoral, 12.1 millones de adultos mayores van a recibir su pensión del bimestre marzo-abril y mayo-junio. La inversión social anual de este programa de manera anual son 465 mil millones de pesos. Adelante. En el caso de los derechohabientes, personas con discapacidad, 1 millón 482 mil beneficiarios recibirán este pago adelantado por concepto de estos dos bimestres. La inversión social anual es de 27 mil 860 millones de pesos. En el caso del programa de madres trabajadoras, 276 mil 416 beneficiarios y beneficiarias van a recibir este pago adelantado de dos bimestres. La inversión social anual es de 2 mil 926 millones de pesos. Adelante. Aquí traemos unos gráficos del monto que van a recibir las personas. En el caso de adulto mayor recibirán 12 mil pesos en el mes de febrero por el concepto de los bimestres marzo-abril y mayo-junio. Este pago adelantado, como ustedes saben, se hace de manera bancaria, es decir, ya no tenemos ningún pago en efectivo y todo se hace a través del Banco del Bienestar. Adelante. En el caso de las pensiones para personas con discapacidad, van a recibir seis mil 200 pesos por este pago adelantado en el mes de febrero. En el caso del programa de madres trabajadoras, serán tres mil 200 pesos lo que se depositará en el mes de febrero por este adelanto. Adelante. Y este es el calendario de pago para estos tres programas. Vamos a iniciar este pago adelantado a partir del lunes 29 de enero y vamos a concluir el viernes 23 de febrero. Es decir, a lo largo de todo el mes de febrero se va a realizar este depósito para que las personas tengan esta información y conozcan el monto de sus depósitos. Y sólo recordarles que hay que administrarlo porque el siguiente pago se realizará hasta pasando el proceso electoral. Adelante. Y si cumplieron 65 años entre el primero de noviembre y el 30 de junio y ya se registraron, esto lo realizamos en diciembre, en el mes de diciembre y abrimos una semana en el mes de enero, las tarjetas se van a entregar del primero al 19 de febrero y la dispersión bancaria de estos nuevos derechohabientes que recién cumplen años entre el 26 y el 29 de febrero que dará su dispersión. Es cuanto. Muy buenos días a todas y a todos. Buenos días, presidente. En la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez tenemos a cargo tres programas prioritarios para el Gobierno de México que tienen como objetivo combatir el abandono escolar. Vamos a informar cómo cerró la atención a estudiantes desde el preescolar hasta la licenciatura en el año 2023. En el año 2023, en el caso de la educación básica, es decir, desde preescolar hasta secundaria, logramos atender a seis millones de estudiantes con una inversión social de poco más de 33 mil millones de pesos. A partir del año 2021 comenzamos a conformar la ubicación de escuelas prioritarias. En el año 2023 había 50 mil escuelas prioritarias que son las más pobres del país, ya que son las ubicadas en localidades indígenas de muy alta y alta marginación. En estas 50 mil escuelas prioritarias todas las niñas y niños estudiantes tienen una beca educativa. Son poco más de 2 millones 300 mil niños solo en estas 50 mil escuelas prioritarias. Como una comparación en el año 2018 con otros programas que atendían mediante la política social, solo había 300 mil niños con un apoyo educativo en estas 50 mil escuelas. Hoy son 2 millones 300 mil. En el caso de Educación Media Superior logramos llegar a 5.8 millones de estudiantes del bachillerato. recordar que este programa es universal. Todos los jóvenes que estudian la preparatoria en una escuela pública escolarizada reciben esta beca. Y en el caso de licenciatura fueron 620 mil jóvenes que estudian la licenciatura en las escuelas más pobres del país y para los jóvenes que vienen de las localidades más marginadas. Llegamos a 12 millones y medio de estudiantes desde el preescolar hasta licenciatura con una inversión social de poco más de 80 mil millones de pesos. Para este año 2024 el adelanto de las becas será por el primer semestre del año y se estará llevando a cabo durante enero y febrero en los tres niveles educativos. Recordar que este año recibimos una ampliación presupuestal de poco más de 13 mil millones de pesos que nos va a ayudar a ampliar nuestra cobertura. Vamos a poder llegar a 2 millones de estudiantes más de educación básica desde finales del año pasado y hasta este 31 de enero está abierta la solicitud de la beca en nuestra página de internet que es el buscador de escuelas para todas las escuelas catalogadas como de media y baja marginación. Incluiremos poco más de 68 mil escuelas más a las 50 mil previamente catalogadas como prioritarias. Es decir, en 2024 vamos a tener cerca de 122 mil escuelas prioritarias donde atenderemos a todas y a todos los niños que están estudiando en estas escuelas. Muchas gracias. Muy buenos días. Con su permiso, presidente. En lo que respecta al programa Jóvenes Construyendo el Futuro dirigido a mujeres y hombres jóvenes entre 18 y 29 años que no se encuentran en estudio y en trabajo y por lo cual reciben una capacitación a lo largo de un año en un centro de trabajo y también así un apoyo económico por parte de México. Comentar que ya hemos llegado a 2 millones 855 mil 387 jóvenes con este programa. Destacar que 58 por ciento de las beneficiarias del programa son mujeres, 42 por ciento hombres y también con ello hemos contribuido a que 6 de cada 10 jóvenes que han participado en el programa puedan colocarse en un empleo o en alguna actividad productiva. Esto ha sido una inversión sin precedentes en la historia del país de 111 mil 789 millones de pesos correspondientes a la inversión de los jóvenes en su apoyo económico más el pago de su inscripción para atención médica en el IMSS. Recordar también que el programa Jóvenes Construyendo el Futuro da un salario mínimo a los jóvenes mensualmente, el equivalente son siete mil 572 pesos para este año 2024. Y también compartirles que el día de mañana 26 de enero estaremos haciendo el pago de los jóvenes para este mes justamente estamos hablando de 489 mil 897 jóvenes que recibirán así su pago de salario mínimo el día de mañana. Y también comentar que el caso del programa Jóvenes Construyendo el Futuro para este año la inversión en la juventud será de 24 mil 204 millones de pesos, con lo cual pues así estamos cumpliendo con el compromiso de apoyar a los jóvenes de México. Muchísimas gracias. Muy buenos días, tengan todas y todos. Con su permiso, señor presidente. En lo que respecta al programa La Escuela es Nuestra reiteramos que se trata de un programa que otorga directamente un recurso a madres y padres de familia organizados en comités escolares de las escuelas públicas de educación básica en las 31 entidades de cobertura del programa. Este recurso se entrega a partir de la cantidad de alumnos de la escuela entre 200 mil 250 mil y 600 mil pesos y en este sentido son las comunidades escolares quienes deciden en cuál o cuáles de los tipos de apoyo que tiene el programa ejecutar sus recursos ya sea en la ampliación y mejoramiento de sus planteles en el horario extendido o en el servicio de alimentación. Es importante resaltar que año con año ha incrementado el presupuesto de la escuela es nuestra y hemos alcanzado este año a finales de 2023 una inversión social histórica de 62 mil millones de pesos durante los cinco años de ejecución del programa y en relación con lo anterior también habíamos a finales de 2023 atendido a 132 mil escuelas con alto grado de vulnerabilidad en sus localidades en municipios entidades con población indígena y afromexicana así como en mayores condiciones de pobreza y carencia de servicios básicos asimismo atendiendo a la instrucción del presidente el objetivo para este año considera la inclusión de aquellas escuelas que nunca habían recibido el apoyo del programa 39 mil nuevas incorporaciones que en conjunto con las escuelas que ya volverán a recibir también sus recursos 65 mil centros educativos que recibirán su pago el próximo 27 de febrero con las nuevas incorporaciones alcanzaremos una cobertura de atención de 172 mil escuelas públicas de educación básica de las 173 mil activas lo que representa un 99 por ciento de cobertura en el territorio nacional de 2019 hasta 2024 por último destacamos que este programa refrenda la confianza en las madres padres de familia en las maestras y maestros y que no trata de imponer ningún tipo de personal técnico ni constructores para realizar obras u ofrecer otros servicios en las escuelas muchas gracias con el permiso del señor presidente buenos días a todos en este año 2024 el objetivo principal es consolidar e institucionalizar la estrategia sembrando vida para consolidar el trabajo colectivo que iniciamos hace cinco años mostraremos los resultados de sembrando vida a través de 21 foros estatales durante los meses de enero y febrero y un congreso nacional el 20 de febrero para consolidar el autoempleo de más de 455 mil campesinos que forman parte de sembrando vida impulsaremos mil 79 productos de valor agregado y acompañaremos las iniciativas económicas que generan riqueza a los campesinos para consolidar la producción sustentable iniciaremos el registro de mil 158 millones de árboles en colaboración con las secretarías de SADER y SEMARNAT de estos árboles el 53 por ciento son forestales 44 por ciento frutales y agroindustriales y 3 por ciento especias también se mostraremos las 50 mil parcelas modelo que están en más de un millón de hectáreas de cobertura del programa como ejemplo incorporaremos también al mercado mexicano un incremento a la producción nacional del 20 por ciento de café y 40 por ciento de cacao finalmente para consolidar la contribución de sembrando vida a la autosuficiencia alimentaria fortaleceremos el autoconsumo y venta de los productos del campo fruto de la milpa para producir 800 mil toneladas de maíz en este ciclo dos mil veinticuatro es cuanto con su permiso señor presidente muy buenos días como es por todos conocido el programa fertilizantes para el bienestar inició por instrucción del señor presidente en el año dos mil diecinueve como un programa piloto en el estado de guerrero con base en sus resultados el presidente amplía el programa y en el año pasado dos mil veintitrés instruye a la secretaría de agricultura ampliar el programa a los treinta y dos estados de la república el año pasado se entregaron a nivel nacional ochocientas ochenta mil quinientas sesenta y cuatro toneladas de fertilizante a un millón setecientos noventa y siete mil setecientos noventa y ocho productores beneficiando así a dos millones novecientas noventa y cinco mil noventa y cuatro hectáreas de cultivos básicos principalmente maíz frijol arroz entre otros cultivos del total de beneficiarios el treinta y siete por ciento fueron mujeres y el treinta y dos por ciento fueron agricultores de las comunidades indígenas para realizar esta labor en todo el territorio nacional se requirieron de más de veinticuatro mil unidades móviles esto es tractores camiones Thornton y habilitar de esta forma mil centros de distribución agricultura segalmex en todo el territorio nacional ese año el año pasado el programa ejerció un presupuesto de dieciséis mil seiscientos ochenta y cuatro millones millones de pesos este año dos mil veinticuatro continuará la cobertura nacional con base en una simple estrategia logística que hemos denominado uno dos tres esto es un millón de toneladas para dos millones de beneficiarios y apoyando a tres millones de hectáreas entregaremos un millón de toneladas de fertilizante de DAP y UREA dos millones de productores y productoras serán beneficiados y anticipamos que el número de tanto de mujeres como de población indígena será similar a la del año pasado y cubriremos tres millones de hectáreas como señalaba de cultivos prioritarios como es el caso del maíz frijol arroz entre otros cultivos el avance hasta el 22 de enero del presente año llevamos un 27 por ciento de suministro hemos estado ya transportando el fertilizante a 27 estados en proceso de suministro y ya en 12 estados se está entregando el fertilizante a los productores finalmente en esta gráfica se muestra la evolución del programa desde su inicio en el año 2019 las barras representan el incremento anual del presupuesto la línea amarilla productores atendidos en miles y la otra línea representa las toneladas de fertilizante entregado es todo muchas gracias con su permiso señor presidente muy buenos días a todos a todas informo a ustedes de la operación del programa producción para el bienestar que forma parte junto con sembrando vida fertilizantes para el bienestar precios de garantía de la estrategia de autosuficiencia alimentaria del gobierno de México recordar que este programa canaliza apoyos productivos directos sin intermediarios y sin corrupción a pequeños y medianos productores de todo el país y que este programa también impulsa la producción con transición agroecológica sin transgénicos sin glifosato y con acompañamiento técnico en este año se autorizó un presupuesto de 16 mil 255 millones de pesos que se canalizarán en favor de 2 millones de pequeños y medianos productores mismo apoyo que se canalizará ante la veda electoral los días 26 27 y 28 de febrero próximo que también representará un apoyo muy importante previo al inicio del ciclo de siembras con este apoyo este año de 2024 producción para el bienestar canalizó en esta administración 81 mil 493 millones de pesos confirmando el compromiso del gobierno de México con los pequeños productores informar a ustedes que asimismo los productores de granos básicos de producción para el bienestar recibirán el fertilizante del programa producción para el bienestar a quienes apoya el programa producción para el bienestar apoyamos en su gran mayoría a productores de granos básicos principalmente maíz y frijol más de un millón 600 mil productores apoyamos a poco más de 200 mil productores de café 116 mil productores de caña de azúcar 28 mil productores de miel y 16 mil 700 productores de cacao la mayor parte de los apoyos de producción para el bienestar son para productores en localidades indígenas apoyos a mujeres en localidades rurales 35% de total de apoyos va para mujeres productoras 85% del apoyo de producción para el bienestar va para pequeños productores y la mayor parte del apoyo de producción para el bienestar se canaliza a los estados del sur sureste del país finalmente informar que este año con el incremento presupuestal al programa se incrementará el monto de apoyo a pequeños productores de hasta tres hectáreas pasando de seis mil a seis mil 400 pesos por productor en beneficio de poco más de un millón de productores y también informar a los productores de café de cacao y miel que el apoyo este año ascenderá a siete mil 300 pesos por productor en relación a los seis mil 200 del año pasado es cuanto gracias buenos días a todos con permiso señor presidente informarle el programa bien pesca que es para pescadores y acucultores de méxico este año son más de mil 500 millones de pesos va a llegar a más de 190 mil beneficiarios de los cuales son más de 40 mil mujeres más de 140 mil son hombres y más de 50 mil en comunidades indígenas y la dispersión va a ser el próximo 21 de febrero por la veda electoral y hace un balance general del 2019 al 2024 la inversión social son más de 7 mil 500 millones de pesos es cuanto siempre siento muy buenos días respecto a los apoyos que se entregan a la población más vulnerable o en situación de riesgo el acumulado dos mil 19 dos mil 23 son 384 mil 960 apoyos con una inversión superior a los 31 mil millones de pesos a través de tres grandes programas el programa por una mejor vivienda que se refiere a la entrega de apoyos directos que en el momento de del covid se denominó programa emergente de vivienda son poco más de 225 mil apoyos a través del programa nacional de reconstrucción 62 mil 932 y a través del programa de vivienda social que se refiere más bien a ampliación sustitución o vivienda nueva 96 mil 420 apoyos en las 32 entidades del país más de mil 200 municipios para 2024 está muy muy focalizado y atendido van a ser 71 mil 428 apoyos 2 mil 500 millones de pesos en 31 entidades del país 214 municipios todas las personas las familias que van a ser atendidas por una mejor vivienda ya están identificadas desde los meses finales los meses anteriores de 2023 se identificaron a todas las personas susceptibles de beneficiarse destaca que 14 de los 17 planes de justicia tienen prioridad para este programa ya se están adelantando los tiempos como ya comentaron anteriormente se estarán realizando del 1ro al 15 de febrero 243 asambleas para la entrega de estos apoyos y del 9 al 25 de febrero se realizarán distintas asambleas comunitarias para fortalecer el programa y orientar a las familias también respecto a la mano de obra adicionalmente a esta vertiente del programa de vivienda cabe destacar que a través del programa de vivienda social durante 2024 serán 4 mil 210 apoyos de vivienda poco más de mil 800 millones de pesos para básicamente atender a familias que se encuentran en situación de riesgo y proyectos estratégicos con estos datos orgullosos de que 2019 a 2024 en total serán 460 mil apoyos de vivienda una inversión superior a los 35 mil millones de pesos con lo cual se beneficiará a un millón 800 mil personas muchas gracias qué tal buenos días a todos con su permiso señor presidente sobre el despliegue de internet gratuito ya instalados 91 mil 576 sitios en 23 mil 605 localidades recordemos que estos sitios son instalados en hospitales clínicas y plazas públicas para que las personas tengan acceso completamente gratuito a internet estas instalaciones están distribuidas en 2 mil 238 municipios del país y nuestra meta es instalar 140 mil sitios en total siguiente por favor ahora bien en el despliegue de telefonía celular la cobertura de todos los operadores con la gran contribución que ha tenido la CFE en el despliegue de torres es del 94.8% de la población que significan 116 mil 804 localidades cubiertas el tema importante aquí es que a pesar de que estamos en el 94.8% de la población todavía falta el acceso de muchas personas para que tengan ese servicio entonces estamos haciendo estrategias como el tema de internet para el bienestar para que la mayor parte de la población que está en ese 94.8% tenga acceso a este gran despliegue de infraestructura que se está haciendo las metas van cambiando ya subimos la meta la meta de 2023 era del 94% y ahora la meta para el 2024 va a ser del 95.5% como mínimo nuestro despliegue es muy agresivo tanto de puntos de internet gratuito como de torres diarios están prendiendo torres en todo el país y ahora llevamos tres mil 616 torres construidas y estamos por terminar mil 897 para llegar a una meta de cinco mil 513 torres entonces seguimos trabajando y les daremos información día con día para que ustedes sepan de este gran despliegue es cuanto buenos días a todas a todos con su permiso señor presidente el tema de la financiera para el bienestar como todos y todas saben se creó a partir del veintiuno de octubre del dos mil veintidós con el objetivo de transformar a la entidad telecom para promover los servicios financieros básicos y como pueden observar en la lámina desde el dos mil diecinueve fue el año en que arrancamos el programa de tandas para el bienestar que son los créditos a pequeños y micro negocios en todo el país y atendemos principalmente aquellas unidades productivas que no han sido sujetas de la banca comercial y prestamos sin avales sin garantías y sin tasas de usura este año dos mil veinticuatro como ustedes saben ya estamos operando los apoyos y los créditos para la reconstrucción económica en Acapulco y en Coyuca y también se van a destinar para este programa quinientos millones de pesos este año y informar a todas las personas que obtuvieron su tanda para el bienestar o su crédito a la palabra que ya cumplieron que también tenemos ya otro monto significativo de quinientos millones de pesos para poder otorgarles sus tandas y sus créditos subsecuentes en el total que se habrá invertido en estos cinco años ya son casi cuarenta y siete mil millones de pesos en esta administración que vienen de tanto del presupuesto fiscal como de las recuperaciones de estos apoyos esto ha tenido un impacto significativo en el sector productivo en las familias y en las comunidades así como en la economía local y regional quiero hacer un anuncio por favor recordar a todas las personas beneficiarias que no hay programas de condonación de créditos no hay oferta por internet ni mucho menos de créditos para que por favor no hagan caso de esos comunicados y en la que sigue por favor la segunda tarea que nos encargó el presidente con esta transformación de la financiera fue precisamente potenciar la recepción y el envío de las remesas acá como ustedes saben tenemos los dos métodos el método tradicional donde los héroes y las heroínas paisanas pues hacen uso de las remesadoras allá en Estados Unidos y envían aquí a cualquiera de las mil setecientas sucursales de financiera para el bienestar donde reciben su dinero en efectivo y sin comisión y la segunda alternativa es precisamente se diseñó una tarjeta de la financiera para el bienestar para que los paisanos la obtengan allá tanto en consulados como por correo y manden aquí a sus familiares a la tarjeta en México decirles que ya van más de sesenta mil tarjetas que se están operando en Estados Unidos y que ya se están enviando remesas por esta vía y por último el tercer tema que nos encargó también el presidente fue precisamente la promoción del ahorro popular y por eso es que estamos promoviendo la inversión en setes certificados de tesorería de la federación para que la población sobre todo aquella de escasos recursos tenga una alternativa formal de ahorro pueda acudir a las sucursales y ahorrar desde cien pesos y pues obtener la mejor tasa de rendimiento que hay en el mercado muchas gracias con su permiso señor presidente muy buenos días para atender los pagos de las pensiones los apoyos y las becas de los programas sociales que aquí se han presentado el día de hoy el Banco del Bienestar continúa creciendo su red de sucursales como ya hemos informado tenemos un plan de expansión de dos mil setecientas cincuenta sucursales las cuales ya han sido construidas en su totalidad por la Secretaría de la Defensa Nacional a través de su cuerpo de ingenieros de estas sucursales construidas ya hemos puesto en operación dos mil trescientas treinta y nueve nuevas sucursales bancarias tan sólo en lo que va de enero de este año hemos puesto en operación ciento ochenta nuevas sucursales que ya están operando el día de hoy contamos ya con una cobertura de dos mil setecientas treinta y ocho sucursales bancarias distribuidas a lo largo y ancho del país lo que nos convierte en el banco con más sucursales ahí si nos pueden poner la otra la mina por favor si ya ya en materia de sucursales somos el banco que tiene más presencia a nivel nacional tenemos presencia en dos mil trescientas cincuenta y tres localidades de las treinta y dos entidades federativas y aquí es muy importante resaltar que antes del banco del bienestar todo el sistema bancario mexicano cubría sólo mil tres municipios ahora con el banco del bienestar prácticamente hemos duplicado la cobertura municipal llegando a más de mil novecientos ochenta y tres municipios al término del proyecto con ello brindamos un servicio cercano y cálido a todos los beneficiarios de los programas para el bienestar muchas gracias con su permiso presidente en suma este año recibirán apoyos cerca de veintiocho millones de beneficiarios y contamos con una inversión superior a los setecientos cuarenta y cinco mil millones de pesos veintisiete por ciento más con respecto al año pasado de los treinta y cinco millones de hogares que hay en el país el setenta y nueve por ciento recibe por lo menos un apoyo recalcar como ya se planteó aquí que para finales de febrero se habrán pagado tres bimestres de las pensiones de las becas y lo que respecta a los programas que otorgan un pago único como es el caso de producción para el bienestar pesca la escuela es nuestra y vivienda habrán ejercido prácticamente la totalidad de su presupuesto por último compartir un dato muy importante que considerando la inversión de los seis años de gobierno se habrán destinado más de dos punto siete billones de pesos en apoyos directos una cifra que no tiene precedentes esto es una muestra que si el presupuesto se maneja con honestidad y austeridad alcanza para todas y todos pero principalmente para quien más lo necesita muchas gracias muy buenos días presidente compañeras y compañeros que impulsan los programas sociales del gobierno federal lo que me parece muy importante porque siempre tendremos que priorizar las culturas vivas las culturas pueblos y comunidades que devienen de las grandes civilizaciones que florecieron en nuestro territorio pero que siguen representando la continuidad cultural de esta historia de este devenir de esta resistencia porque evidentemente durante siglos se discriminó se ocultó se segregó la enorme riqueza cultural que representan los pueblos y las comunidades en su diversidad lingüística étnica regional y social y por supuesto que tenemos que hacernos cargo de recuperar las raíces los referentes y la memoria de estas culturas que construyen que constituyen la pluralidad cultural de nuestro país y por eso tiene mucho sentido que el Tren Maya vaya acompañado de un gran trabajo de salvamento arqueológico y mejora de las zonas y sitios arqueológicos abiertos al público en lo que respecta al rescate arqueológico seguimos trabajando ahora en obras complementarias ahora en la reubicación de algunos elementos construidos que deben permanecer en los lugares para que la gente los aprecie recuperamos 50 mil 340 estructuras construidas de diferente carácter algunas de mayor magnitud a otras tal vez simplemente cimentaciones albarradas o caminos blancos sacbé en Maya mil 423 fragmentos de cerámica que representan una información muy valiosa un cúmulo de información que nos habla de corrientes migratorias de patrones de asentamiento de esquemas de intercambio entre diferentes culturas entre diferentes pueblos mil mil 956 bienes muebles relativamente íntegros de los cuales mil 487 se encuentran en restauración 699 entierros humanos muchos de ellos con ofrendas asociadas y dos mil 252 rasgos naturales que debemos cuidar para que se mantengan sus valores ambientales y arqueológicos trabajamos en 29 zonas en el programa de mejoramiento de zonas arqueológicas y habremos de edificar nueve museos muchos de los cuales ya están por inaugurarse y el espacio cultural Ateneo peninsular como una muestra del trabajo que estamos haciendo todavía sobre todo en el campo de la la que sigue por favor de la reubicación de algunas estructuras construidas quisiera presentarles este sartal este conjunto de collares de concha caracol piedra verde y colmillos de animal que recuperamos en el curso de los trabajos de reubicación de algunos vestigios en el tramo siete en el frente dos del tramo siete durante este programa de reubicación de doce vestigios ubicados en el derecho de vía destaca este denominado T7 337 mil 081 ubicado en el punto 756 más 563 kilómetros del tramo siete la reubicación comienza con trabajos de excavación para la liberación del vestigio y así poder observar todos los elementos originales en su posición como elementos de derrumbes susceptibles para reacomodo y reintegración de acuerdo con su orden de caída después de este proceso de excavación y registro con apoyo de topografía vuelos de dron y fotogrametría se dio paso al desmantelamiento de los elementos arquitectónicos con metodología y técnica de registro siempre apoyados con recursos de la fotogrametría para poder volver a armar los edificios excavados de la misma forma en que fueron deconstruidos con anterioridad el proceso de trabajo para la reubicación del monumento corrió a cargo de los arqueólogos Lucero Jaquelín Pérez Moreno y Edmundo Gerardo Treviño García en este contexto es que se practicaron cinco pozos de sondeo y en el pozo cuarto se observó la presencia de un parche en el piso de estuco se procedió a excavar debajo del piso a 30 centímetros de profundidad dentro del relleno donde se encontraron la presencia a manera de ofrenda de caracoles y otros elementos que conforman presumiblemente collares que integran en un sartal este hallazgo se extendió en un área de un metro de diámetro ahí podemos ver las fotos del hallazgo in situ los arqueólogos registraron dicho hallazgo encontrando que se trata de un conjunto de piezas de un sartal colocado a manera de ofrenda del cuarto sur los arqueólogos pudieron agrupar por sus características de forma tamaño y diseño alrededor de 10 grupos con un total de 212 elementos de diferente forma agrupados en 10 formas en que se incluye una pequeña hacha de piedra verde y siete colmillos que está pendiente por determinar si son de jaguar o de alguna otra especie animal comentar también como lo solicitó el presidente que efectivamente hemos tenido un incremento notable en la afluencia de visitantes a las zonas arqueológicas de todo el país pero particularmente del área maya y muy particularmente de las zonas cercanas a la ruta del tren maya que están en el promesa tren maya para decirles algunos datos en Chichén Itzá el incremento ha sido del 17% en 2023 con respecto al 22% en Uxmal del 20% en Tulum del 23% y en total en el área porque muchas zonas pequeñas han tenido incrementos considerables el incremento es del 23.5% sólo en Chichén Itzá en el año 2023 tuvimos la visita de dos millones trescientos treinta mil visitantes extranjeros y nacionales y sólo el día de antier 23 de enero rompimos el récord de visita en un solo día que no fuera equinoccio de primavera y llegaron siete mil quinientos visitantes para explicar cómo estamos trabajando en el mejoramiento de las zonas arqueológicas vamos a ver ahora un video que refiere a la zona de Chachóven en el estado de Quintana Roo adelante al sur del actual estado de Quintana Roo en la región llamada de Los Lagos entre Chetumal y Carrillo Puerto se localiza la antigua ciudad maya conocida ahora como Chachóven término que quiere decir lugar del maíz colorado y que corresponde al nombre del ejido en que se encuentra la zona arqueológica pues no tenemos evidencias que nos permitan identificar su nombre original esta enigmática ciudad cuyo poblamiento inició hacia el siglo 3 antes de Cristo se constituyó como centro urbano en el siglo 3 de nuestra era cuando se definió su traza y se levantaron sus primeros edificios de estilo Petén emprendiendo un desarrollo de 5 siglos que derivó en su relativo abandono hacia el siglo 8 en el periodo conocido como clásico terminal o epiclásico aunque en el siglo 13 experimentó un momento de reocupación vinculado con alguna capital de mayor envergadura el sitio fue descubierto hacia 1972 por el arqueólogo norteamericano Peter Harrison cuando realizaba vuelos de reconocimiento en el área y pudo observar algunos de sus más prominentes edificios y fue hasta la última década del siglo pasado que el INA emprendió investigaciones sistemáticas y trabajos de excavación y liberación de estructuras monumentales tendientes a abrir la zona al público visitante es de observarse que los edificios de mayor altura corresponden al segundo periodo de ocupación entre los siglos 13 y 15 de nuestra era y como suele ocurrir son resultado de la superposición de etapas constructivas y remodelaciones sucesivas como puede observarse en el conjunto de los edificios gemelos el estilo constructivo de la primera fase de la ciudad presenta similitudes con sitios no lejanos de Guatemala y el norte de Belice en lo que se ha denominado estilo petén caracterizado por esquinas redondeadas y taludes en delantal con ornamentos consistentes en grandes figuras realizadas en estuco a manera de mascarones que flanquean escalinatas las estructuras tuvieron diversas funciones habitacionales ceremoniales o de marcaje de acontecimientos como el monumento 1 que parece haber funcionado para señalar fechas relevantes referir al contacto entre lo sagrado y lo terreno y marcar momentos del ciclo anual como los equinoxios y solsticios relacionados también con el ciclo agrícola de la siembra a la cosecha a lo largo de varias temporadas de exploración arqueológica han aparecido hallazgos que han traído a nuestra mirada piezas de singular belleza como esta vasija procedente del llamado templo adosado con cuerpo de animal y rostro humano que alude al dios Itzabna deidad creadora a quien se debe el origen la protección y los principales dones de la humanidad también se han localizado dos estelas con talla de glifos y cerámica ricamente decorada Chak Chobin nos ofrece también una nutrida colección de fragmentos de incensarios que ponen de manifiesto la importancia que tuvo como centro ritual incluso después de su abandono pues como se ha referido para el siglo XIII experimentó un renacimiento en que la ciudad se convirtió en importante centro de veneración y peregrinaje ahora esta zona forma parte del conjunto de sitios prehispánicos que son atendidos por el programa de mejoramiento de zonas arqueológicas promesa Tren Maya gracias al cual ha sido posible el desarrollo de nuevas investigaciones en el área así como la atención de las necesidades de conservación de sus estructuras y bienes muebles además se genera nueva infraestructura para la atención al público visitante y se adecúan senderos interpretativos que alcanzan un recorrido total de 572 metros con un nuevo cedulario para la mejor comprensión del sitio de esta manera Chacchoven se inserta en esta numerosa red de lugares emblemáticos de la grandeza y extensión de la nación maya mesoamericana que sigue viva en las comunidades mayas que hoy se mantienen en la lucha por una vida mejor y por la defensa de su lengua su cultura y sus reivindicaciones sociales y culturales como pueblos en resistencia Chacchoven Kukaput Sihil Yetel Nohochokba Yaluyesi Kitulakal Kulakabile Unohlai Nakenes Yoko Seban Balam Yemenes Tugele Chacchoven Limones Weye Yakpatikes Yetel Sitilkabob Gobierno de México Gracias Bueno vamos Compañera y luego el compañero Gracias Buenos días Presidente Buenos días a todos Shaila Rosagel Corresponsal del Grupo Gili El Imparcial de Sonora La Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana Presidente En Sonora se registró el sábado pasado una persecución en Hermosillo y en el enfrentamiento contra fuerzas de la seguridad murieron 12 personas señalados como presuntos criminales de este hecho las autoridades estatales dieron a conocer un decomiso importante de armas preguntarle ¿Qué información tiene sobre estos hechos? Pues es lo que ya se informó en un operativo de la Fiscalía del Estado con los agentes de la Fiscalía y también con el apoyo de las Fuerzas Armadas se detuvo a un líder de una banda y buscaron rescatarlo y hubo un enfrentamiento y perdió la vida 12 personas en ese enfrentamiento eso es lo que se conoce no pudieron rescatar al líder de la banda lamentablemente perdió la vida 12 personas eso es lo que tenemos y se sigue la investigación acerca del armamento ya se va a informar lo han hecho ya en la agencia del Ministerio Público en la Fiscalía también nos han informado a nosotros pero si hace falta cuando estén aquí los integrantes del Gabinete de Seguridad que den más información muchas gracias presidente en una segunda pregunta preguntarle al cierre de su gobierno cómo van a quedar todos los planes de justicia ya comentado sobre el plan de justicia y aquí está también el CERI está Guarijíos y el plan de Cananea cómo cómo va a dejar todos estos planes al cierre del gobierno bueno este en algunos casos van a convertirse estas acciones programas planes en derechos constitucionales parte de estas acciones se van a proteger con las iniciativas de reforma a la constitución que voy a presentar el día 5 de febrero por ejemplo todo lo que tiene que ver con el derecho de los pueblos originarios tanto de comunidades indígenas como de comunidades afromexicanas es una ley y va a enunciarse en la constitución y luego se va a enviar la iniciativa de ley pero va a quedar establecido en el artículo cuarto de la constitución el derecho de los pueblos a tener un trato especial todas las comunidades originarias por lo que sabemos que es lamentable y vergonzoso son los pueblos de más antigüedad sin embargo son los pueblos más abandonados y pobres los pueblos originarios entonces vamos a trabajar en esto la mayor parte de estos programas se van a convertir en derechos constitucionales se van a elevar a rango constitucional de modo que no va a ser fácil que los quiten esté quien esté en la presidencia el programa de adulto mayor ya está en la constitución y en un transitorio de la constitución se establece que se deben destinar recursos año con año y tiene que haber incrementos en el presupuesto ahora se va a hacer una modificación a la constitución porque inicialmente se propuso que se tomara en cuenta a los adultos mayores a partir de los 68 años y en comunidades indígenas a partir de los 65 ahora ya no va a ser a partir de los 68 sino a partir de los 65 universal ese es el cambio se van a incluir también las pensiones para personas con discapacidad y va a ser universal para todas las edades eso va a quedar también establecido en la constitución y otros programas de bienestar no voy a detallarlos porque entonces ya ustedes no asistirían el día 5 al acto donde voy a presentar todo el paquete de iniciativas de reforma a la constitución que tiene que ver también con lo salarial aumento del salario pensiones es un paquete importante va a ser aquí en palacio vamos a procurar que sea por la tarde para que se dé tiempo a que los miembros del gabinete incluida la secretaria de gobernación Luisa María alcalde pueda asistir a Querétaro a la ceremonia oficial y de regreso ya nos reunamos para hacer la presentación de todas las iniciativas de reforma que queremos entregar ese mismo día al Congreso presidente en cuanto a los planes de justicia en cada uno cómo va a dejar a su salida se van a concluir todas las las propuestas todas las obras en series guarijíos plan de cananea cómo va a quedar en todos los casos estamos buscando concluir las obras por ejemplo en el caso del plan de justicia yaqui aquí está puede ser que nos comente cuántas hectáreas se van a entregar a los pueblos yaquis adicionales sí pero cuántas van a ser en total casi cuatrocientos mil no 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 se entregaron como treinta mil y van 11 mil si son más de cuarenta mil hectáreas este a ver si nos dan el dato este es cierto Román eso ya se va a entregar bueno ya se entregaron treinta mil faltan estas once mil ¿verdad? están pendientes Adelfo Regino también tiene la información luego no se ha informado pero se entregaron recursos para la adquisición como dos mil o tres mil reces cabezas de ganado bovino también para el pueblo yaqui porque se compraron las tierras para devolverles lo que les pertenecía y había ganado y también se les adquirió el ganado en el agua este mes que viene febrero ya estoy yo pensando que estamos en febrero a finales vamos a inaugurar el acueducto de los pueblos yaquis ese es el compromiso y pues como en junio julio a más tardar inauguramos el nuevo distrito de Rego y la rehabilitación del distrito antiguo en el caso de los pueblos yaquis del plan de justicia a los pueblos yaquis esto también incluye construcción de vivienda que se ha hecho ya este y espacios urbanos educación es un programa integral en el caso de los CERIS también ahí tenemos el compromiso de resolver el problema del agua ya se tiene el proyecto y es un acueducto también para llevarles el agua a los CERIS y dos caminos que tenemos que terminar antes de concluir 32 mil entregadas y 11 mil nuevas en el caso de los yaquis entonces con los CERIS lo mismo se va a concluir y así con guarijíos se están terminando los caminos en el plan de justicia cananea se ha avanzado también bastante vamos a ir pronto a hacer una evaluación de los alcances en agua en salud en pensiones hay todavía el tema pendiente del conflicto laboral pero yo espero que avancemos hay como cuatro conflictos que vienen de tiempo atrás en la minería es el recuerdo de cananea sombrerete zacatecas tasco me falta uno bueno todo lo que tiene que ver con el río sonora en eso andamos gracias presidente ya por último pues en febrero sería el último mes antes de la veda si nos puede decir su agenda de giras todo lo que tiene planeado para este mes que ya está en puerta a partir de la próxima semana y si tiene planeado alguna gira o visita a baja california y comentaba que a sonora va a ser la última semana que fecha sería exactamente esta visita a sonora para entregar el acueducto si estamos pensando ir a a sonora para el acueducto queremos entregar también el acueducto de concordia en Sinaloa la primera etapa del acueducto de los altos de Jalisco de Zapotillo de la presa de Zapotillo que es un acueducto para llevar agua a Guadalajara y la zona conurbada esos tres ya están por inaugurarse mañana vamos a inaugurar un acueducto importantísimo que es el acueducto que va de cerca de Escárcega de un pueblo que se llama Centenario hasta Espujil en Campeche que han sufrido muchísimo por la falta de agua y es un acueducto que están terminando que ya terminaron vamos a inaugurarlo mañana los ingenieros militares pero es todo un acontecimiento estamos hablando bueno quienes son de esa región o quienes no lo son pero si quieren indagar de lo que ha significado la falta de agua para las comunidades se les entregaron las tierras fueron de todo el país a colonizar Campeche Quintana Roo de todo el país hay veracruzanos hay guerrerenses hay de Tamaulipas de Jalisco de Michoacán campesinos que fueron en los años 60 70 a poblar todo esto que estamos viendo de las zonas arqueológicas que es muy cerca de Chetumal Limón por la laguna de Bacalar todo eso estaba deshabitado es toda una historia porque cuando se divide o le quitan a Yucatán todo lo que es ahora Quintana Roo en la época de Porfirio Díaz estamos hablando del la mitad de lo que era Yucatán que es ahora Quintana Roo en ese entonces Yucatán que era el auge del Enequín en la parte del Golfo sobre todo tenía como 300 mil habitantes 300 mil y Quintana Roo 12 mil o sea completamente despoblado porque había también la guerra de exterminio a los maíz y Quintana Roo eso que es ahora un paraíso era un infierno verde era pues la Siberia tropical era una cárcel en el porfirato ahí llevaron presos a los dirigentes de la de la huelga de Río Blanco y a todos los opositores y era muy difícil salir de ahí por las enfermedades y por el ambiente el clima malsano el trópico y poco a poco se fue poblando por casi cuando inicia el auge de Cancún a finales de los 60 inicia también una política para colonizar porque no había gente era mucha tierra y poca gente entonces les entregaban a campesinos hasta 50 hectáreas en promedio las parcelas ejidales en el trópico en ese entonces pues eran de 20 hectáreas en algunos otros lugares de 10 pero acá 50 y hasta 100 nada más que no había agua entonces se sufrió mucho y esos colonos resistieron ahora espujil ya es la cabecera municipal de un nuevo municipio que es Calakmul y ya van a tener agua buena y vamos a inaugurar mañana mañana el acueducto era tan difícil que ahora vamos a inaugurar el acueducto creo que son como 80 kilómetros a ver si se le pregunta a Germán 80 kilómetros de acueducto si no es que más 80 a 100 kilómetros de acueducto que pasa por todos los ejidos por todos los pueblos pero como tenía un acueducto de hace 30 años que este se arruinó por completo pues ya no funcionan las redes de distribución de agua ahora vamos a tener se tiene el acueducto pero faltan las conexiones las redes a todas las comunidades a los ejidos que bien que estoy tratando este tema para decirles que vamos a ir avanzando porque llevaban el agua les llevaban agua en pipa que no había otra forma ahora se va a tener el agua ya pero hace falta la red hacen falta la red que existían pero pues ya están echadas a perder entonces regresando a tu pregunta creo yo que para finales de febrero vamos a visitar sonar ahora no ahora no pero si estamos trabajando ya se logró lo de la planta de tratamiento de aguas negras en beneficio de tijuana y de rosarito los ingenieros militares van a construir esa planta de tratamiento y seguimos trabajando con las obras de el viaducto en tijuana la garita de otay le estamos ganando a el gobierno de eeuu unidos o sea vamos a terminar nosotros primeros estamos buscando que se llegue a un acuerdo para que se facilite más la salida y la entrada por las aduanas en tijuana estamos trabajando en eso y ayudando en todo lo que podamos todo lo que se puede ¿me tenían algún dato? lo de Germán pero estoy preguntando lo del acueducto gracias buenos días señor presidente buenos días a todas y a todos Diego Elías y yo del sistema informativo de Tabasco diario presente señor presidente quiero retomar varios comentarios que han hecho diversos actores políticos en el transcurso de estos días durante su gobierno primero quiero destacar que el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas apenas en días recientes afirmó sobre una reducción en la pobreza desde hace 20 años incluso destaca los programas sociales de su gobierno eso por una parte en otro paralelo señor presidente como usted lo ha venido comentando en estos días el expresidente Ernesto Zedillo ayer dio una ponencia para vamos a decirlo para un banco para una financiera para una consultora que era Actinver es Actinver en esta ponencia el expresidente Zedillo pues critica el concepto del término neoliberal que usted ha venido empleando y pues bueno la realidad presidente es que el expresidente Zedillo pues lo hizo en un lugar cerrado en un restaurante bueno la invitación fue en un restaurante de Polanco pero trascendió mucho pues todo este mecanismo de seguridad que traía el expresidente al momento de salir etcétera entonces presidente pues en estos paralelos de diversas opiniones de un referente de izquierda y de un referente neoliberal de estos últimos años presidente pues cuál es la opinión que le merece estos dos paralelos en conforme conforme a su gobierno ¿no? ¿qué qué opina al respecto presidente? Bueno la verdad que esto es normal en una democracia en lo personal en lo afectivo en lo íntimo me dio mucho gusto saber que el ingeniero Cárdenas había hecho un reconocimiento a nuestro gobierno porque el ingeniero Cárdenas es un referente es un precursor del movimiento democrático de nuestro tiempo yo tomé la decisión de participar en la oposición por él yo lo fui a ver a él cuando decidí aceptar una invitación para ser candidato a gobernador en Tabasco en 1988 y no tengo duda como muchos mexicanos de que él ganó la elección presidencial y que además continúan luchando seguimos adelante fíjense cuando se hace el fraude a él le toca un momento muy difícil porque la gente estaba muy molesta algo parecido al 2006 que hacían estos fraudes y a uno le correspondía resolver el problema porque si actuaba uno con pasión si no controlaba uno las pasiones si no encauzaba uno el movimiento y había violencia dice la responsabilidad tan grande y si no se movilizaba uno lo suficiente los mismos adversarios que son de lo más inmorales que puede haber los mismos que hacen el fraude y que tienen el control de la mayoría de los medios sueltan los rumores ya se vendió que raro que no hizo nada no tomó el palacio eso le decían al ingeniero imagínense este para un dirigente pues tomar el palacio era arriesgar a la gente eran muertos pues por eso hicimos nosotros nuestra protesta muy fuerte en el centro pero al mismo tiempo era inhibir la movilización para no caer en ninguna provocación y que no se nos desbordara el movimiento y que se provocara violencia que hubieran muertos protestamos nos hicieron el fraude este no se rompió ni un solo vidrio claro nos costó muchísimo por toda la campaña de descrédito la guerra sucia pero aquí estamos entonces el ingeniero Cárdenas decide en esos momentos la creación de un partido propone crear un partido para seguir luchando y continúo adelante y nos reunimos en un teatro para fundar ese partido en el 89 y había que nombrar a una dirección de ese partido yo estaba de dirigente en Tabasco que también nos hicieron un fraude y pensaron nuestros adversarios de que ya nos íbamos a regresar a México que iba a ser flor de un solo día una llamarada de petate no nos quedamos a organizar al pueblo a consolidar la organización yo estaba allá y se convoca a la formación del partido a nivel nacional y ahí participa un gran un gran dirigente el ingeniero Alberto Castillo en paz descanse la maestra Efigenia y otros muchos fundadores del movimiento porfirio Muñoz porfirio Muñoz Ledo entonces en esa convención se propone que el presidente del partido fuese el ingeniero Cárdenas y él se para y dice no yo propongo Andrés Manuel en 89 esa es mi relación con el yo decliné porque pues yo estaba en Tabasco pero él hizo esa propuesta desde el inicio y luego hemos estado juntos si estamos hablando del 88 a la fecha ¿cuántos años son? 36 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 porque él es pues precursor de esta lucha repito nosotros nos tocó recibir la estafeta de esta lucha iniciada por muchos mujeres hombres yo soy uno más de quienes creamos este movimiento de transformación entonces eso sí me da mucho gusto lo otro de Cedillo pues es también nada más que va más al terreno de lo político ¿no? él tiene derecho a expresarse y a defender lo que piensa nada más este como se sabe pensamos distintos a él el neoliberalismo es un modelo viable para mí no el neoliberalismo es para nosotros neoporfirismo y es proteger a las minorías que por cierto también de manera lógica lo siguen apoyando a él lo reconocen que seguramente fueron los que lo invitaron como no lo van a apoyar pues si les entregó bien eso del pueblo de la nación si los rescató en una crisis él es un representante de la oligarquía pero piensa en que eso es lo que funciona es su convicción lo de nosotros según él y muchos otros es populismo es paternalismo porque lo que se le da a los pobres le llaman así paternalismo populismo y lo que se le da a los de arriba ellos le llaman fomento o rescate pero cada quien es libre son que los gobiernos de izquierda son retroceso que hay que rescatar la democracia sí este es que no coincidimos porque por ejemplo cuando él estuvo de presidente yo sostengo que no había democracia fíjense cómo tenemos posturas y son proyectos distintos y contrapuestos y por qué sostengo que no había democracia porque la democracia es el gobierno del pueblo y para el pueblo y él no gobernó para el pueblo él gobernó para los de arriba y eso según la definición aristotélica si somos rigurosos en lo conceptual en lo teórico se llama oligarquía con fachada de democracia discurso democrático pero en los hechos es un gobierno faccioso no es un gobierno que esté pensando en beneficiar al pueblo si fuese un gobierno democrático no hubiese hecho lo que hizo de convertir las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública ¿quién piensa y actúa así? un oligarca un demócrata no porque si se trata de rescatar un demócrata dice vamos a rescatar al pueblo vamos a rescatar a los pobres pero pues es legítimo que tengamos estas diferencias porque eso sí tiene que ver con la democracia el que no haya pensamiento único y no es para agarrarnos como se dice ya en mi pueblo o como decíamos antes a piñazos son ideas distintas pero él tiene todo su derecho a expresarse como nosotros yo siento que estamos viviendo por eso un momento estelar en la historia del país algo que nunca se había visto el que podamos este debatir sobre estos temas y sobre el futuro de nuestro pueblo y también el futuro de la humanidad hacia dónde vamos vamos a seguir la idolatría que significa lo material vamos a seguir pensando en que se acumule la riqueza en el mundo en unas cuantas manos mientras hay miles de millones de seres humanos viviendo en la pobreza en el mundo mil millones de seres humanos que sobreviven con menos de un dólar diario mientras salen las listas de los multimillonarios del mundo que debería dar vergüenza es obsceno inhumano que unos cuantos tengan tanto ¿no? y las mayorías carezcan hasta de lo más indispensable eso es lo que hay que plantear ese es el tema de fondo la monstruosa desigualdad que hay en el mundo y eso no se corrige al contrario cada vez hay más desigualdad cada vez se concentra más todo en minorías por eso somos muy orgullosos y felices o estamos muy orgullosos y felices porque en nuestro país se reduce que es lo que dice el ingeniero Cárdenas se redujo dice la pobreza aunque sea poco pero eso es importante y se redujo la desigualdad en el país en estos tiempos y vamos a seguir adelante por eso todos estos programas de bienestar dos billones dos billones setecientos mil millones para los programas de bienestar ¿cuándo? el que de treinta y cinco millones de hogares estemos llegando a ochenta por ciento que les llegue cuando menos un programa de bienestar y si esto agregamos a los que trabajamos en el gobierno que somos servidores públicos ya sea trabajadores directivos de oficinas policías soldados marinos médicos enfermeras maestros pues debemos de estar como en el noventa por ciento que reciben cuando menos una pequeña porción del presupuesto eso es muy importante por eso está funcionando la economía está funcionando el modelo económico y así vamos a continuar pero ya que hablamos de eso no contestó sus preguntas el expresidente Cedillo presidente no contestó sus preguntas pero no tenía por qué tampoco que contestarla este vamos voy a aprovechar para dos cosas una para para presumir y otra para hacer un poco de de promoción lo del presidente Cedillo lo trato lo que pienso de él en el próximo libro esa es la promoción ese que ya va a salir este a principios de de febrero ahora déjenme también ya que andamos presumiendo no este todos los jueves hay una encuesta de cómo andan los gobiernos en el mundo les voy a mostrar cómo amanecimos hoy vamos a tirar aceite sí mire seguimos segundo lugar y es telefónica en vivienda en vivienda estamos mejor porque este aún cuando ya hay más cobertura todavía mucha gente no tiene teléfono no estamos bien y ahí vamos adelante pero tengo confianza de que va a continuar la transformación gracias presidente el acueducto de Espujil de Chocumal son 97 kilómetros 97 kilómetros del del acueducto 97 kilómetros porque no pones el un si cualquiera el que el mapa de de la zona este incluso está en la zona en las zonas arqueológicas el de Diego aquí está es este es este por aquí Espujil es este 90 kilómetros entonces aquí se perforaron unos pozos porque no no hay agua aquí el agua está a 500 metros y el agua del río grande que se para que divide México con Belice está distante y también tiene sustancias pues que cuesta mucho limpiar purificar entonces mañana vamos a inablar y aquí está lleno de ejidos bueno aquí está Calamul pero aquí está pues Pablo García está Constitución está ¿cómo se llama la entrada Calamul? Congua aquí Conguasa y ya Espujil que es la cabecera ya es grande mucho muy grande y aquí vienen otros ejidos para acá está Centauro del Norte y otros ejidos todo esto Plan de San Luis está aquí entonces es importante Gracias presidente con base en sus comentarios referentes a las reformas constitucionales y que estamos a 11 días del 5 de febrero quiero retomar compartirle que en el sistema informativo de Tabasco me permití hacer el análisis constitucional de las reformas desde diciembre de 1982 que fue el inicio del sexenio del presidente Miguel de la Madrid hasta bueno 30 de noviembre del 2018 con el presidente Enrique Peña Nieto fueron 135 decretos de reforma presidente y se reformaron si no me equivoco 495 artículos de la constitución la constitución política tiene 127 si no estoy equivocado también estamos hablando que se reescribió la constitución poco más de tres veces en este periodo neoliberal como usted lo ha venido planteando voy a intentar ser muy breve con las reformas constitucionales que se dieron en el sexenio de Miguel de la Madrid aumentaron el número de diputados mediante una reforma constitucional quiero destacar precisamente que en esa época el PRI el partido en el poder tenía el 70% de la cámara presidente para una reforma constitucional usted ha comentado que se necesitan dos terceras partes es decir el 66% nada más para poner un poco el contexto de la época también en el sexenio del presidente de la Madrid se crea la CONASAMI la Comisión Nacional de Salarios Mínimos la encargada de no permitir el aumento del salario mínimo en su momento de todos estos 36 años de ahí viene el sexenio de Salinas de Gortari se aumenta el número de senadores al doble presidente mediante reforma constitucional se hace la reforma a los ejidos posteriormente llega el sexenio de Cedillo y presidente aquí es algo muy interesante porque la reforma judicial se da el 31 de diciembre o sea es un poco surrealista si me lo permite que el último día del año se haya dado esta reforma al poder judicial precisamente pues cuando sabemos que esos días son no laborales si no me equivoco también el 15 de marzo déjeme ver porque es mucha información el 15 de marzo no 2 de marzo del 95 se da esta reforma para los ferrocarriles y se da también una reforma si no me equivoco en telecomunicaciones si es ferrocarriles y teléfonos con Ernesto Cedillo esta reforma que privatiza los ferrocarriles con Salinas de Gortari ocurren también algunas reformas constitucionales bueno ya fue con Ernesto Cedillo perdón de ahí en el sexenio de Vicente Fox se reformaron 31 artículos usted lo ha de tener muy presente el PAN no tenía mayoría en el Congreso no se pudieron hacer reformas de trascendencia durante el sexenio de Vicente Fox en el caso de Felipe Calderón se reformaron 110 artículos de la Constitución en esta ocasión ya el PAN era primera minoría con el 41% y presidente hay algo que me llamó mucho la atención en el sexenio de Calderón cuando el partido opositor ya tiene una mayoría del 25% en el Congreso el presidente Calderón modifica que el Ejecutivo no asista a San Lázaro a presentar el informe de gobierno precisamente yo lo llamaría por una miedo al debate o miedo a confrontar a la oposición en su momento vaya recordando un poco todo lo que ocurrió en San Lázaro por último quiero retomar que el presidente Enrique Peña Nieto realizó 28 decretos con 155 artículos modificados de la Constitución ha sido el presidente que más ha modificado artículos en el periodo del México contemporáneo se realizó la reforma energética la reforma de telecomunicaciones la reforma política electoral que es la que permite la reelección a los puestos de diputados senadores presidentes municipales etcétera entonces presidente mi pregunta va en este sentido si me permite usted hasta el momento lleva realizado 22 decretos y 66 artículos modificados a la Constitución los voy a retomar los principales muy brevemente el 8 de mayo del 2020 se reforma para que las pensiones del bienestar la pensión adultos mayores y las becas se eleven a grado constitucional el 19 de febrero del 21 se elimina el fuero presidencial el 17 de mayo a la par me llamó la atención esta que es la eliminación de las partidas secretas en el presupuesto de egresos entonces presidente en ese momento quiero destacar a la par del 2018 que usted tenía no usted sino el movimiento el movimiento que representa tenía 253 legisladores en el Congreso es decir 50.6% para generar mayoría calificada es ya mínimo estamos hablando de 16% en términos porcentuales entonces presidente con estas reformas que usted va a presentar y con este marco con este contexto teórico preguntarle cuál va a ser el legado constitucional que va a dejar su gobierno y a la par presidente en una pregunta en el ámbito más personal cuál sería la reforma constitucional que usted consideraría ha sido la que más beneficia o beneficiará al pueblo de México de las que ya presentó o de las que va a presentar gracias bueno son varias reformas en el terreno político el que el presidente pueda ser juzgado por cualquier delito que no tenga afuero esa es una muy buena reforma la otra reforma importante es la de la revocación del mandato que se haga valer la democracia participativa que si un presidente llega y a los dos tres años no tiene el respaldo no tiene el apoyo del pueblo se puede hacer una consulta y se le pueda sustituir y para que sea una reforma válida tiene un nombre que tenga valor legal vinculatoria que sea vinculatoria en vez de 40% de participación estoy proponiendo se los adelanto 30 de participación porque ahora por eso no se llevan a cabo consultas porque para que tengan valor para que sean vinculatoria necesitan participar el 40% no 30 para que así se animen porque cuando apliqué y el INE llevó a cabo lo de la revocación del mandato este preguntando que si querían que yo continuara que renunciara la oposición los conservadores llamaron a no participar para que no se llegara al 40% en cambio si es al 30% como si se puede llegar se van a animar todos a participar esa es una iniciativa eso es muy importante el fuero presidencial venía desde la constitución de 1857 y se quitó en lo político en lo ahora en lo social pues todos los programas el que esté quien esté tengan tengan que entregar la pensión a los adultos mayores es un derecho constitucional pero además en la constitución está escrito que cada año tiene que aumentar el presupuesto para la pensión y así todo lo demás el que en la constitución que es parte de lo que vamos a presentar ahora se establezca que no se puede permitir que el salario mínimo aumente menos que la inflación como lo hicieron 30 años ¿por qué no pones eso lo vamos a evitar porque esa es la justicia prevenir la no repetición si ustedes hacen el análisis se van a encontrar de que lo del aumento de salario al mínimo si hacen el análisis se van a encontrar que durante 30 años el incremento al salario mínimo fue menor a la inflación entonces eso nunca más y esa es parte de una de las iniciativas puede ser que en circunstancias difíciles sea inflación más dos puntos pero nunca menos de la inflación porque si no se produce esto ¿y qué significa esto? significa pérdida del poder adquisitivo del salario y siempre uso el ejemplo de que cuando empezaron con esta política en el periodo neoliberal un salario mínimo alcanzaba para comprar eso es lo mejor 50 kilos de tortilla déjala ahí 50 kilos de tortilla un salario mínimo nada más para que se analice si es bueno el neoliberalismo como dice el expresidente Cedillo con todo respeto ¿para quién es bueno? ¿para quién a quién favorece la política neoliberal? Entonces de 50 kilos de tortilla un salario mínimo a 6.5 cuando llegamos 6 kilos y medio y a pesar de que hemos aumentado el salario en términos reales más del 100% miren lo que alcanza ahora 12 kilos porque la pérdida fue tremenda y es un dato pero esto va acompañado del empobrecimiento de la gente entonces ¿qué es lo que voy a presentar? hablo en primera persona porque es una de las facultades del presidente el presentar iniciativas no cualquiera lo puede hacer de reforma a la constitución bueno que ya no se vuelva a repetir lo que sucedió en todo el periodo neoliberal en 36 años claro con la mentira de que el sofisma de que si aumentaban el salario iba a aumentar la inflación y nos engañaron vilmente entonces eso es lo más importante son las reformas sociales lo que vamos a buscar ahora con este paquete de iniciativas es regresarle a la constitución vigente la constitución del 17 su espíritu de justicia social que se lo quitaron los neoliberales neoporfiristas en los últimos 36 años del 83 al 18 porque en todas esas reformas si te diste cuenta en el análisis no hay nada a favor del pueblo fue arreglar el marco legal para legitimar legalizar el saqueo son 36 artículos de la constitución y un dato ¿saben cuándo aprobaron el PRI y el PAN el día de la Virgen de Guadalupe porque hablas del 31 de diciembre ¿no? para la reforma judicial cuando los ministros bajaron de número para quitar a los ministros que eran muy respetuosos en ese entonces del Poder Judicial de la autonomía de la división de poderes no lo del FAPRO fue una burla 12 de diciembre 1997 o 98 98 me acababa de decir en un debate con Gutiérrez Vivó un mes antes fuimos a un debate porque Calderón era era no era dirigente del PAN y yo era dirigente otro partido y hubo un debate sobre el FAPRO y le dije a lo mejor está por ahí ¿no está por ahí? le dije ustedes van a aprobar el FAPRO con el PRI sin las auditorías no no vamos a aprobar me dijo y el señor Gutiérrez vivó después padeció de censura se tuvo que ir asilado a Estados Unidos y me dijo ya le contestó que no le digo no 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 vamos a aprobar y al mes ahí estaban todos así son de falsarios de farsantes claro en Gabón o a Calderón pues los dirigentes de esos partidos y a veces hasta los presidentes él cuando usurpó la presidencia no era libre no era autónomo son son representantes de la oligarquía peleles claro que él me pudo haber dicho y a lo mejor hasta lo estaba pensando de que no debían aprobar eso pero yo creo que apenas estaba saliendo de ahí y le decían ven para acá ¿qué dijiste? ¿cómo te atreves? si no te tenemos para eso ¿o qué ya se te olvidó de que nos representas? ¿sí convivó? ¿sí? ¿en la radio? lo vamos a ver ahora es muy sencillo no es así es sencillo sí a mí me habló el señor Gurría y me dijo ya hay un acuerdo con el PAN básicamente para resolver el asunto del Fodaproa y ustedes acordaron con el gobierno resolver el asunto del Fodaproa sin castigo a los responsables y sin que estén las auditorías nosotros no vamos a aprobar el Fodaproa Andrés Manuel aquí el tema central vuelvo a insistir aunque yo aunque parezca reiterativo exactamente aquí el tema es van a aprobar el dictamen con el PRI a principios de noviembre sobre el Fodaproa ¿sí o no? sí ah perfecto ya le dijo que no ya 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 vamos este ¿eh? ah no sí ya se hace pero a lo que voy es de que han hecho ven para acá este ¿qué te crees? gracias presidente y nada más para concluir ya la semana pasada en el programa de Carlos Alarraqui se hizo un comentario sobre el exgobernador don Enrique González Pedrero el exgobernador tabasqueño en este programa pues Carlos Alarraqui se expresa muy mal tanto del exgobernador como de usted estaba conversando precisamente con Roberto Madrazo entonces me llama mucho la atención presidente que Carlos Alarraqui se refiriera a don Enrique como pues una persona autoritaria una persona muy distinta a las cualidades y a las a las como era él cuando vivía presidente entonces nada más preguntarle al respecto ¿qué opinión le merece que personajes como Carlos Alarraqui denigren a una persona como fue don Enrique que hoy en día pues ya está fallecido presidente y usted ha comentado mucho este respeto hacia pues las personas finadas como como los refiere entonces preguntarle presidente si usted comparte estas ofensas hacia el exgobernador y si su punto de vista hacia este tipo de cuestiones gracias mire una vez expresé lo que yo este sostengo de Alarraqui y hasta la comunidad judía no me cuestionó porque usé una palabra muy fuerte un término muy fuerte que es autoritarismo pero al extremo ya no voy a repetir no lo voy a repetir y yo respeto mucho a la comunidad judía cuando yo fui jefe de gobierno tuvimos una muy buena relación con inversionistas de la comunidad judía todavía es muy buena la relación cada vez que celebran su baño religioso yo envío a la comunidad pues mi reconocimiento tengo muy buenos amigos judíos pero este señor Alarraqui es este pues un extremista muy majadero desde que lo conocí en casa de un amigo también de la comunidad judía este Marco Fasler que lo estimo mucho como otros es un doctor es un promotor cultural de primera y a muchos este de la comunidad judía pero lo conocí en casa o nos vimos en casa de Marco Fasler y pues no nos caímos bien y mi opinión acerca de él pues es esa que es un autoritario extremo ya no voy a decir lo otro pero pues así es este es un nombre sin principios sin ideales sin escrúpulos morales de ninguna índole un fanático y le gusta mucho el dinero yo creo que ese es su verdadero Dios el dinero y entonces todo lo que para él tiene que ver con lo social con ideas revolucionarias con ideas progresistas con la defensa de las causas populares porque él es de la élite le molesta don Enrique González Pedro el maestro Enrique González Pedro es uno de los mexicanos en los últimos tiempos que más sabía sobre la historia de las ideas políticas intelectual de primer orden director de la facultad de ciencias políticas escritor nada más su última investigación sobre Santana es lo mejor que hay para conocer la vida y obra de Antonio López de Santana México país de un solo hombre es una investigación de años la más buen gobernante de mi estado de Tabasco estuvo también de senador fue director de la comisión de libros de texto muy amigo de don Jesús Reyes Heroles formado en la época que se creó la facultad de ciencias políticas con don Pablo González Casanova con López Cámara con Víctor Flores Solea no intelectual político reconocido amigo de paz honrado ¿dónde está la riqueza? de Enrique González Pedro compró una casa en me daba tristeza ahora que fui allá sí pero tenía una casa donde escribía que Julieta Campos su esposa también intelectual escritora extraordinaria en Morelos un pueblo donde estuvo Juárez con Juan Álvarez se llama es en los límites a ver quién nos ayuda no en los límites de Morelos con Guerrero por eso cuando no no ya me voy a con no 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 porque no pones el mapa no es un pueblo antiguo y Y él compró la casa donde estuvo Juan Álvarez y Juárez. Cuando triunfa el movimiento liberal… Es un pueblo, por eso vale la pena esperar, porque es un pueblo histórico, muy bello. No, no vaya a ser que no pasemos la… No, no, aquí está. Es en los límites por aquí, por aquí, así. No tarde nos hablan. No, es Morelos. Es por aquí, por Puente de Isla, esta zona, por aquí. Ahora ya me confundiste, es más. No, no, es por Puente, es cerca. Es una antigua hacienda. A ver, ¿saben quién vivía ahí? ¿Tetecala. ¿Tetecala, ya? A ver, encuéntrenla. ¿Tetecala, claro? ¿Tetecala, claro? ¿Tetecala, sí? ¿Tecala, sí? Pero no está aquí. ¿Aquí? Ah, es que no está, no aparece. ¿Aquí? Sí, sí, esos son los límites, casi en los límites. Sí, sí, aquí. Más hacia Guerrero, pues por eso. Sí, sí, ahí está Tetecala. Y ahí me dio una tristeza porque fui hace como un año allá. Este Tecala. Y la casa ya estaba abandonada. Pero bueno, ese es el maestro González Pedrero. O sea, en cuanto a su obra en Tabasco, por ejemplo, fíjense, construyó puentes porque para cruzar de un lugar a otro en Tabasco, por los ríos, todo era en Panga, para cruzar frontera, que es el municipio de Centla y ir hacia Ciudad del Carmen, en la costa, pues esa es la desembocadura del Usumacinta y del Grijalva. Es un río de, no sé, 300, 400 metros, quizá más. Y él construyó el puente. Luego construye sobre el mismo río Sumacinta el puente que comunica a otra cabecera municipal. Tabasco tiene 17 municipios. Entonces, comunica la cabecera municipal de uno que es frontera, que es la desembocadura de los ríos Usumacinta y Grijalva al Golfo. Luego comunica otra cabecera, Jonuta, que también había que pasar en Panga, el río Sumacinta. Estamos hablando del río más grande de México. Y él hace ese segundo puente. Y luego comunica a otra cabecera, Balancán. Tres grandes puentes. Y en el terreno cultural, la obra editorial, pues sólo tres gobernadores han hecho obra editorial. El maestro Francisco J. Santa María, que era un escritor también, de los que se salvó en la matanza de Huitzilac, aquí en Morelos. Y luego llegó a ser gobernador y el escritor, tiene un diccionario sobre mexicanismos que se los recomiendo. Cuando no encuentren una palabra, muy mexicana, ahí está, gran maestro. Pero la obra editorial vendió su biblioteca a la Universidad de Berkeley, California. El segundo, que hizo un buen trabajo editorial con el licenciado Antonio Mena Brito, que lo recuerdo mucho, un señor muy respetado, que le ayudó mucho al ingeniero Rubirosa. Hizo también una obra editorial espléndida. Y el tercero fue Enrique González Pedrer. Ahora, después de Carlos Pellicer, todos los tabasqueños somos de segunda. Vámonos ya a asayunar. Gracias. Gracias. Gracias.